hola hoy vamos a armar la verdad tenía muchas ganas de grabar este desde hace un rato pero lo había tenido la oportunidad además que está súper bonito porque tiene sus dulcecitos y sus postrecitos y todo así que no se diga más y vamos allá y 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